Dicho esto, vamos a empezar al vuelo, hablando de distintos temas y vamos a continuar, por supuesto, analizando el tema político. Vamos a conversar en primera instancia con el analista político, José Carlos Requena, quien se encuentra enlazado con nosotros vía Zoom, para analizar precisamente lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso de la República y la distribución de las comisiones ordinarias que finalmente se han visto ayer en una junta de portavoces. José Carlos, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, gracias por estar con nosotros en el vuelo. Paco, encantado, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? José Carlos, ¿cómo ves el panorama en el Congreso de la República luego de esta fragmentación que ha ocurrido en Acción Popular y que finalmente ha impactado en la distribución de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República? Bueno, mira, el desenlace en la Acción Popular creo que es algo que ya veía venirse, de hecho creo que en las últimas dos elecciones de mesa directiva la bancada debe haber votado partida y había ya muchos roces al interior. El desenlace es que esta bancada efectivamente queda con dos presidencias menos, eso termina favoreciendo por un lado a la Fuerza Popular y por otro a Podemos que se ha convertido en la tercera o cuarta bancada. Estamos ya en un Congreso con doce bancadas, estamos también con el número de no agrupados más altos del que se tenga algún registro. Bueno, en consecuencia lo que vamos a seguir viendo en el Congreso son decisiones muy fragmentadas, poco previsibles y la verdad con cierta lejanía de lo que son las expectativas ciudadanas. Por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones que es respaldado por una mayoría importante de ciudadanos, al menos según las encuestas, no creo que sea tocado en este Congreso, por lo menos no en el futuro cercano. Entonces yo creo que de alguna manera estamos prolongando una situación, quizás sincerando ya muchos de los factores que se veían desde el inicio. Claro, yo recuerdo que hace algún tiempo conversamos en una entrevista en otro medio incluso sobre la fragmentación de este Congreso, hablábamos de que este iba a ser el Congreso más fragmentado de la historia reciente de nuestro país y resulta que se ha fragmentado aún más y probablemente se siga fragmentando en los años que queden de cara a un eventual adelanto de elecciones o incluso de las propias elecciones generales del 2026. En ese panorama, José Carlos, ¿es sostenible un Congreso de esta manera, teniendo en cuenta además los bajos índices de aprobación que tiene? Mira, a ver, empezaré por el final. En general los congresos son impopulares, ¿no? En general incluso congresos tan sólidos como el estadounidense tienen una aprobación entre el 20 y el 25%. En el caso de Perú, ese umbral hace mucho que se redujo y efectivamente estamos hablando en el Congreso actual de una aprobación de un dígito, ¿no? Por lo menos según IEP y según Ipsos, según sus cifras más recientes. Entonces, el tema de la popularidad para mí, la verdad, no tendría que ser un problema si es que al frente tú tienes un Congreso que efectivamente toca los temas que a los ciudadanos les interesan y no se pierden en disputas internas que la verdad, básicamente, hacen, digamos, que tienen como eje más aspiraciones o problemas personales, ¿no? De hecho, el hecho de ver al presidente del Congreso, por ejemplo, teniendo sus primeras apariciones para dar sus descargos, para defenderse de cosas que la verdad muchas veces utiliza mecanismos engañosos, como cuando se le dice tienes tantas denuncias y saca su registro de sanciones, digamos, no saca sus certificados de antecedentes judiciales, sino el de antecedentes penales, porque efectivamente no tiene ninguna sentencia, ¿no? Entonces, ese, creo yo, es el principal problema. Más que la popularidad es quiénes son los que ahora están dando las leyes, ¿no? Y si tú tienes información de que hay 82 de los 130 congresistas que tienen alguna carpeta fiscal abierta, pues estamos en una situación, la verdad, bastante sensible. Eso es sostenible en términos legales, claro que lo es, pero creo que sí originan un hartazgo que hace que la gente se aleje más y más de la política y acumule más cinismo, ¿no? Ahora, la fragmentación que mencionas es curioso, porque cuando tú ves en el papel efectivamente el Congreso actual fue el más fragmentado porque entró con 10 bancadas. Ese, más de 10 bancadas, era el final de los congresos previos. Los congresos previos empezaban con entre 5 y 8 bancadas y luego se iban partiendo. Este Congreso, en la actualidad, tiene 12 bancadas. Entonces uno diría, bueno, la verdad no se ha fragmentado tanto. Pero lo cierto es que han habido bancadas que han aparecido y desaparecido. Lo cierto es que la bancada más grande, cuando fue elegida Perú Libre, tiene ya 4 o 5 escinciones. Algunas de ellas ya han aparecido y desaparecido, como el caso de Perú Democrático, por ejemplo, la bancada en la que estuvo la congresista Betsy Chávez. Tienes a un partido como el Partido Morado que entró con tres congresistas, no pudo constituir su bancada, si no a uno, si no a otro, y ahora están entre los no agrupados. Entonces tienes particularidades que la verdad hacen que llegar a acuerdos sea muy complicado y que también hacen, lamentablemente, por el modo en el que son elegidos los candidatos, pues tú terminas con representaciones que no necesariamente proyectan lo que el partido quisiera. De hecho, el caso de Acción Popular es muy paradigmático en eso, porque el liderazgo partidario se está desmarcando en la bancada, pero claro, cuando ves a la bancada, varios de sus integrantes, de los que se han quedado, me refiero, son militantes con varios años en el partido. Entonces tampoco es que sean del todo nuevos. El tema es que muchas veces ya lo que prime es su agenda personal y no la proyección partidaria, o la proyección que en teoría tendría que dar el partido al cual pertenece o que lo llevan a los escaños. Ahora, José Carlos, precisamente tú has mencionado al presidente del Congreso, al señor Soto, que precisamente está cuestionado no solo por este tema de las denuncias, sino por haberse aprovechado de una ley que él mismo promovió siendo vocero de la bancada, de Alianza para el Progreso, y que finalmente lo termina librando de una eventual condena de ocho años de prisión. ¿Es sostenible nuevamente un presidente del Congreso con este tipo de cuestionamientos a menos de un mes de haber iniciado su gestión y en buena cuenta sabiendo los antecedentes que tenía el señor Soto, la irresponsabilidad de quienes finalmente lo colocan como cabeza de lista para encabezar el Congreso de la República? Mira, ahí habría que pensar en la sostenibilidad del señor Soto como presidente del Congreso y también como congresista. Y la verdad, en ambos casos, reposa en votos. Entonces, claro, es sostenible, el único modo de removerlo del cargo es que alguien presente un pedido de censura y que esa censura obtenga mayoría. Eso se ve haciendo las sumas y restas de los votos parece poco probable. Para sacarlo de su escaño, el único modo de desaforarlo, el único caso de desafuero en este Congreso me parece que ha correspondido a la congresista Chávez. En todos los otros casos, mira, tenemos nueve casos de mochazueldos, varios casos más de niños o de gente acusada de malos manejos en su actual gestión. Ya no estoy hablando de lo que hicieron antes de ser congresistas, sino haciendo uso actual del cargo. Entonces, eso es, la verdad, es un patronaje bien complicado porque, de nuevo, el único modo de remover a los congresistas es con votos que ellos terminan intercambiando. Entonces, claro, cómo un Congreso se hace insostenible cuando de pronto tú tienes, digamos, una situación de comunicación social o una situación de insostenibilidad política que al final de cuentas los terminas, terminas abriendo espacio a un nuevo proceso electoral. Eso no es algo que se vea por lo menos en el horizonte cercano, pero claro, tampoco es que esto va a durar de por vida, ¿no? Digamos, estamos como en esta canción infantil de un elefante se balanceaba sobre la tela y una araña, ¿no? Así es. Y precisamente, digamos, todo este panorama y toda esta situación que se da en el Congreso de la República nos pone un poco en jaque a los ciudadanos que esperamos una serie de reformas precisamente de cara a mejorar el panorama en unas elecciones adelantadas o en las elecciones generales del 2026. Es decir, con un Congreso tan entretenido en todas estas situaciones no le da espacio a cambios y reformas que la ciudadanía finalmente está exigiendo en materia de reforma política y de mejorar las reglas de juego para elegir mejores políticos y mejores representantes. Bueno, y si se le diera el paso a este tipo de discusiones yo soy escéptico de que algo bueno pueda salir. En consecuencia, regresamos nuevamente al origen del problema que es ¿se requiere o no un adelanto de elecciones? ¿no? La mayoría de la gente piensa que así es. Creo que un adelanto de elecciones daría espacio a que, digamos, se ordenen algunas cosas pero claro, nada te garantiza que el siguiente Congreso sea mejor que el actual también, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que nos atañe como ciudadanos es básicamente a votar con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque es algo que muchas veces se olvida. O sea, si tú paras en la calle a alguna persona y le preguntas por qué motón del Congreso es muy probable que ya lo haya olvidado, ¿no? Y si no lo ha olvidado es poco probable que esté haciendo algún mecanismo de seguimiento de rendición de cuentas al elector, perdón, al congresista que puso, al que le confió su voto, ¿no? Entonces, hay algo que tendríamos que hacer para mejorar esto, ya no te hablo como clase política, sino como sociedad, porque muchas veces también el estar tan lejano o el estar tan ajeno al día a día político, pues, nos expone a terminar en manos de gente que tiene otro interés y no el servicio público. Y esta semana, José Carlos, también se ha debatido la posibilidad de, digamos, dar marcha atrás en esa reforma que se dio durante el régimen de Vizcarra de la no reelección congresal. ¿Tú crees que de alguna manera mejore la calidad parlamentaria si es que volvemos a la posibilidad de reelegir a los congresistas que, por lo menos desde mi punto de vista, fue una reforma que no debió haber procedido, sin embargo, ganó en medio de este referéndum que se dio durante el régimen de Vizcarra y, bueno, fue la voluntad popular. Bueno, y nuevamente, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que fue una cosa absolutamente tóxica y dañina y creo, digamos, si algo bueno puede hacerse en el breve plazo, ojalá que sea revertir esa reforma porque no creo, la verdad, creo que trunca carreras políticas, creo que priva de consolidar, o sea, creo que se ha querido apagar un incendio echándole gasolina, ¿no? Entonces, y de nuevo, eso ha sido algo muy popular, más del 85% de la población votó, ya no te hablo de encuestas, te hablo de votos como tal, ¿no? Entonces, claro, ahí nuevamente, al ciudadano le corresponde actuar de manera mucho más responsable y creo que también en el balance de lo que significó el deterioro institucional iniciado en el año 2016, creo que el rol que jugó Martín Vizcarra también tuvo algo muy importante, ¿no? José Carlos, yo quería aprovechar tu presencia en el vuelo para comentar también un poco la situación internacional, yo sé que lo tuyo no es el análisis internacional, pero en el análisis político puede entrar lo que se ha vivido recientemente en Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, y que de alguna manera es una proyección de lo que tarde o temprano podría ocurrir en nuestro país o en otros países de América Latina ante el avance del crimen organizado y el desborde de estas mafias que cada vez se juntan más a ciertos sectores que acceden finalmente al poder. ¿Cómo ves el panorama y cómo ves las posibilidades de que un panorama como el que ocurrió o lo ocurrido en Ecuador se pueda replicar tanto en el Perú como en otros países de la región? Bueno, mira, eso lamentablemente es algo a lo que no estamos muy lejanos, de hecho, cuando uno piensa como país nos hemos acostumbrado a la informalidad, por ejemplo, pero dentro de la informalidad y cuánto se cuela de las economías ilegales e ilícitas es la verdad algo que deberíamos ver con algo más de preocupación, ¿no? Si a eso le agregas las cifras oficiales de homicidios, por ejemplo, que hoy circulaba la prensa con cifras oficiales, pues es un panorama que no debería parecer muy lejano, de hecho, solo en lo que atañe a un sector muy importante de la población, de la actividad económica, por ejemplo, la minería, hay distintos estimados de que la economía informal o ilegal, como, digamos, en cualquier caso, fuera de los controles de lo que hace el Estado en materia ambiental o de gestión social, ya está en torno al 30%, no es una cifra menor y detrás de eso se ocultan precisamente este tipo de actividades criminales, sin contar, digamos, lo que es un elefante en la habitación, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, hay, la verdad, mucha razón para preocuparse, lamentablemente, nosotros, digamos, el debate político ha estado centrado en otras preocupaciones, ¿no? Y ahí creo que lo que toca es exigir que las autoridades pues den, pues aboquen sus energías a este tipo de cosas y no a discusiones menudas que tienen como deje las agendas personales. Por otro lado, ¿cómo ves el viaje, el reciente viaje que ha realizado la Presidenta Boluarte a Brasil y su reunión con Luis Ignacio Lula da Silva? Mira, ahí, bueno, ya hay una discusión sobre el origen de esta ley y todo que seguramente en algún momento dará que hablar porque, digamos, ahora lo concreto es que no pasa nada a pesar de que la ley tiene serios visos de inconstitucionalidad pero al margen de eso pues vamos a esperar, la verdad, yo soy muy escéptico de las cumbres, esperemos en cualquier caso que los mecanismos de seguimiento sí tengan algún desenglace real, ¿no? Porque no, en estas citas todo el mundo se reúne hablan de las preocupaciones hablan de la sensibilidad en algunos casos pero darle seguimiento a los acuerdos a los que se arriban a los que se abordan es un poco más complicado ¿no? Y yo creo que lo concreto en el caso del tema eje de esa cumbre que era la problemática de la cumbre de la cuenca amazónica pues tendría que ir atado a una actividad del Estado mucho más decidida a combatir la tal ilegal a combatir el narcotráfico a combatir la minería ilegal que no es algo que se haya visto en el futuro perdón en el pasado reciente ¿no? Estamos en una situación por lo menos así por lo menos desde el año 2010 2011 ¿no? Entonces sin contar lo que es el narcotráfico para la selva también entonces yo creo que en la medida que hayan acciones decididas pues habrá significado algo positivo ahora en el presunto acercamiento concreto con Lula así la verdad Boluarte mucha gente la ve a la derecha mucha gente la ve a la izquierda en lo concreto creo que es que es una persona muy pragmática y a veces pues canta o dice las cosas que sabe que van a ser bien recibidas no siempre lo son pero en cualquier caso parece una parece una una gestión muy muy pragmática ¿no? y eso pues no no creo que el acercamiento no creo que el hecho de que se haya tomado una foto con con Lula Silva pues significa que que ha que digamos que está regresando a sus orígenes creo que la verdad nunca terminó de nunca dejó de ser una política pragmática que que en el camino se encontró como Pedro Castillo muchas gracias José Carlos por tu análisis y muchas gracias por haber estado con nosotros en Alhuelo ha sido José Carlos Requena analista político con quien hemos analizado algunos temas de coyuntura política